¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ponerlo esto así. Buenas noches. Vaya horas, como siempre. La hora golfa. Aunque bueno, que tengamos que decir que las nueve y media de la noche la hora golfa, la verdad me siento ya mayor. ¿Qué tal, Carmen? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, fuiste a la pelu. Efectivamente, hoy ya después de dos meses en Galicia, en el campo, en modo Robinson Crusoe, pues decidí pasar por la peluquería. Y bueno, pues esto de la peluquería es gracioso porque es cierto que, no sé vosotras, yo creo que también, ¿verdad? Sois fieles a vuestro peluquero, peluquera. Yo llevo, pues solo decía, digo, llevo 17 años contigo. O sea, es algo increíble el tema de las peluquerías y de la fidelidad que solemos tener a la gente que nos toca el pelo, ¿no? Pero si te paráis a pensar, si os paráis a pensar, es un poco lo mismo en otras áreas de nuestra vida, ¿verdad? Cuando alguien lo hace bien, estás contento, te sientes cómodo y es profesional, pues por qué cambiar. Y el boca a boca, cómo funciona, ¿verdad? Cómo recomendamos a esas personas. Así que sí, tocaba peluquería. Pero me parece muy interesante ese sector por esa fidelidad que solemos tener a nuestros peluqueros. Bueno, pues, vamos a cambiar. Pues yo no soy fiel. Bueno, depende, ¿eh? No sé en qué me estás diciendo. Oye, yo he pasado por muchos peluqueros también, pero oye, llevo 17 años muy contento. Dice, yo duré 30 años con el mismo. Es verdad. Tiene gracia, ¿no? Pero, y fíjate que a veces es fácil que te corten el pelo, siempre te metes la maquinilla. A los hombres, pues a veces es mucho más fácil a veces que a las mujeres. Pero, oye, nos gusta, nos acostumbramos y eso también es muy del cerebro. El cerebro, la neurociencia ya nos dice que tenemos un cerebro muy cómodo, muy perezoso. Y dice, total, si mi peluquero o peluquera me corta bien el pelo, me hace las mechas bien y todo, ¿para qué cambiar? ¿Para qué voy a gastar energía? Voy a generar cortisol para ir a otra peluquería que igual se equivoquen, que igual no me guste cómo lo hacen y decir, uff, madre mía, ¿quién me mandaría a mí cambiar de peluquero? ¿Verdad? Entonces, pues eso es una tónica que tenemos en nuestra vida. Muchas veces nos acomodamos y, bueno, a veces la comodidad, yo no tengo ninguna necesidad en innovar ni buscarme otro peluquero, pero en otras cosas igual eso a nivel de mente y de vida nos puede limitar. Y en esto, pues lo que os comento, la neurociencia ya lo ha visto. O sea que ese cerebro profundo lo que quiere es economizar energía y no gastar. ¿Vale? Así que de todo podemos aprender. La neurociencia es lo bueno que tiene. Y hoy no vamos a hablar de neurociencia, pero bueno, todo también tiene cierta relación porque vamos a hablar de cómo gestionar y aliviar el estrés con el yoga. Porque es un tema increíble. Yo, la verdad es que a lo largo de toda mi vida solo he hecho dos veces yoga. Estuve hace ya unos cuantos años, varios meses haciendo hatha yoga. Y al final lo dejé por un tema de mudanza. Me fui y luego no lo continué. Y es verdad que luego tuve otra oportunidad. Lo retomé durante un tiempo también, muy poquito tiempo, un par de meses o así, una cosa así. Y es algo muy bueno que además se puede combinar muy bien con la meditación, muy bien con el entrenamiento mental. Porque ahora nos contará nuestra invitada, que es una experta en yoga, que además ha escrito un libro, Marta Pérez Rodríguez, un libro Yoga es Vida, alucinante. O sea, alucinante. Tienes aquí 50 clases de yoga, te guía, ahora nos contará ella. Pero es un manual, es como, fijaros, yo este libro de Yoga es Vida, de Marta Pérez, lo veo un poco el libro gordo de Petete del yoga, un poco igual que nuestro libro de neurociencia aplicada al coaching, que es un libro gordo de Petete también. Esto tiene también códigos BIDI, para ejercicios, músicas, viene súper bien explicado. Entonces, bueno, pues la verdad, he tenido la suerte de conocer a Marta hace unos meses y hablando con ella dije, oye, pues ¿por qué no te vienes a mi canal? Me encantaría tener una charla contigo porque consideramos, ella y yo, y estoy seguro que también todos los que estéis ahora viéndonos, que el yoga es trabajar el cuerpo pero también trabajar la mente. Entonces, vamos a ver cómo ella nos puede también ayudar a clarificar muchas dudas del yoga y cómo podemos gestionar el estrés con el yoga. Esa enfermedad del siglo XXI, la cual nadie sale inmune, por lo menos los que vivimos en el primer mundo. Los que viven ahí en la selva, pues tendrán otro tipo de estrés, pero seguro, seguro que viven más tranquilos que nosotros. Bueno, no lo sé, no se lo hemos preguntado. Bueno, pues voy a, antes de dar paso a Marta, que he visto que ya anda por ahí, voy a leer de su libro, ¿vale? ¿Quién es ella? Y voy a leer su bio, ¿vale? Marta Pérez Rodríguez es profesora de Hatha Yoga y yoga terapéutico desde el 2009 y autora de la marca y web yogaisvida.es. Cuenta con numerosas formaciones de yoga para niños, yoga nidra, yoga en el embarazo y de mamás y bebés, meditación, mindfulness, body art, pilates, suelo, o sea, es una experta en su cuerpo. Cofundadora de la asociación Ananda Entretenimiento, consciente, orientada a fomentar el bienestar físico y emocional de las personas, lleva más de una década dando clases, talleres e impartiendo masterclass en congresos a todo tipo de alumnos, habiendo integrado en los últimos tiempos la versión online para llegar a todo tipo de público ante la creciente demanda del yoga. Y eso es verdad, o sea, que al final, a ver, en el coaching, yo llevo casi 14 años, ya este año hago 14, y desde el principio hacía coaching telefónico en aquellos tiempos y por Skype. Pero es verdad que el yoga, como el pilates, yo creo que ahora nos contará, el yoga online se habrá potenciado muchísimo, muchísimo, muchísimo desde el bicho, ¿no? Bueno, colabora habitualmente en medios de comunicación, en S Radio, Libertad Digital, Televisión, Periódico Digital, y escribe artículos en diferentes blogs y revistas relacionadas con la salud y el yoga, ¿vale? Y autora de este maravilloso libro, que os recomiendo si queréis iniciaros en el yoga, pero bueno, ya os hablará de ella, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer una charla sobre el yoga, la mente, y bueno, yo soy un profano, me encantaría volver a retomar, y quién sabe, porque es algo que pilates o yoga, estoy ahí con el tema ya que el cuerpo empieza a hacer cositas raras y me lo está pidiendo otra vez. Entonces, bueno, pues creo que va a ser muy, muy instructiva esta charla que vamos a tener con esta profesional. Vamos a invitarla, vamos a ver, yoga es vida, aquí estás. Qué importante. De hecho, el maestro Zopa en los retiros lo comenta, ¿no? Comenta la importancia del yoga como complemento de la meditación. Como complemento de la meditación. Marta, te he mandado la invitación para que puedas entrar. De hecho, bueno, el yoga viene del hinduismo y del budismo, y tiene miles de años también. Bueno, bueno, vamos a ver. Vamos a volver a mandar la invitación. Que esto a veces los directos los carga el diablo. Dios mío, no puedo entrar. Qué nervios. Y la gente ahí esperando. Bueno, mientras va entrando, bueno, quiero también comentaros que justo acabo de subir una masterclass que no tiene tampoco que ver con el yoga. Tiene que ver, bueno, el yoga mental, porque es entrenar la mente para estudiar mejor y lectura rápida. Que no hago yo esa masterclass. La hace mi coach, que fue mi coach de memoria y lectura rápida, David de Catalano. Ya ha hecho una masterclass sobre las herramientas que hay, que tenemos mentales. Hola, ¿qué tal? Hola, David. Ya toquen los estudios. Así que, bueno, pues mira, tenemos el yoga, tenemos la meditación y tenemos el enfoque mental y entrenar la mente para tener más memoria. Así es que lo tenemos todo. Bueno, muchas gracias, Marta, por aceptar mi invitación y contarnos un poquito, bueno, pues en esta charla que podamos también hablar un poco sobre la mente y el cuerpo, ¿verdad? Yo lo veo siempre desde el coaching, también desde la meditación que llevo muchos años. Y bueno, que nos cuentes tú cómo el yoga está unido, ese cuerpo, esa mente, cómo lo trabajáis en yoga. Pero bueno, antes de empezar, lo primero de todo, ¿qué es el yoga? Bueno, bueno, lo primero, buenas noches y gracias a todas las personas que estéis conectadas ahora a este directo. Y bueno, pues personas que quizás ya practicáis yoga o personas que queréis iniciaros en el mundo del yoga, pues quizás a través de este directo y a través del libro, pues os animéis a hacerlo. Pues mira, David, el yoga es una disciplina que nace, como bien decías hace unos minutitos, entre, bueno, nace en la India de la mano del hinduismo y el budismo. Por eso hay muchas de las técnicas que utilizamos, sobre todo de la meditación, que ahora hablaremos en profundidad más de todas ellas, que vienen pues de la mano, ¿no?, del budismo y del hinduismo. Pero sí es cierto que nosotros cuando practicamos yoga nunca intentamos, digamos, instruir a nadie en ningún tipo de religión. Y quiero que este aspecto quede claro porque es una de las dudas más comunes. Puede parecer que para otras muchas personas, pero bueno, ¿cómo puede ser que la gente piense que el yoga está unido a una religión? No, solo que utilizamos de inspiración determinadas técnicas o herramientas que vienen de oriente, ¿no? Y entre ellas, sobre todo, pues ya te digo que la meditación. La verdad es que es cierto que es un poco como la meditación. La meditación no es religión. Lo único que, bueno, que tiene también, son técnicas para transformar tu mente. O sea, es una técnica de transformación, pero bueno, viene de oriente y a veces se equivoca también con el budismo como tal, como una religión, ¿verdad? Eso es. Y cómo, bueno, llevas un porrón de años también en el yoga, ¿no? Cuéntanos un poco así rápidamente cómo conectaste, cómo conociste el yoga y cómo te ha transformado. Sí, pues yo comencé a practicar yoga porque, bueno, los que habéis leído ya el libro y los que no, pues lo leeréis al inicio del libro. Mi trabajo principal siempre ha sido dedicado a los medios de comunicación. Yo soy técnico de sonido en radio y, bueno, pues los técnicos de sonido acumulamos mucha tensión, mucho estrés, mucho nervio, ¿no? Porque somos como el puente entre la producción del programa, la persona que está presentando y, entonces, tenemos que estar con oídos, con ojos para todos y siempre prestando atención, ¿no? A todo lo que nos rodea y, aparte, no olvidar cuál es nuestro trabajo. Utilizar las diferentes fuentes de sonido para que el oyente que está en su casa le llegue, ¿no? Esa señal. Con mis horarios tan horrorosos en la radio no conseguía nunca poder asistir a clases de yoga. Entonces, se me ocurrió que la mejor manera era formarme, hacer cursos de yoga para darme clases a mí misma. Y ese fue el principal motivo por el que yo comencé en las clases de yoga. O sea, fue para mí. A raíz de esto, empecé a ver que tenía gente a mi alrededor que me preguntaba, oye, Marte, ¿cómo puedo hacer esto, no? ¿Cómo puedo sentirme mejor cuando, por ejemplo, tengo una contractura en el cuello? O me duele una parte aquí del... Que además es muy gracioso porque la gente confunde órganos con músculos. Entonces, ¿me duele aquí? Creo que es el estómago. Y dice, no, por favor, el estómago no está ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues de ahí empieza un poco el que yo empiece o comience a dar esas sesiones que empiezo con clases personales, luego grupales y luego, pues bueno, la verdad que muy agradecida que con el paso de los años estoy en el punto en el que estoy. Y ya te digo que muy agradecida. Entonces, al final, ¿qué es lo que tú puedes decir que te has llevado de todos estos años de yoga? No sé, si tuvieses que convertirlo todo esto, concentrarlo en una o dos palabras, ¿qué sería? Bueno, pues es que el yoga es como tú decías, ¿no? Para mí fue una transformación absoluta que ha cambiado mi forma de ser, de estar, de sentir, de percibir. Lo cambia todo, ¿no? El yoga tiene una filosofía por detrás muy bonita que yo intento mostrar las clases de yoga. De hecho, ahora que he empezado ya los cursos de yoga online, hemos empezado este nuevo curso ahora en septiembre, intento transmitir a mis alumnos esa filosofía que tiene el yoga. Por ejemplo, para que las personas que nos están viendo ahora entiendan que el yoga es mucho más que hacer posturas, porque parece que ahora con las redes sociales lo que vemos es una postura perfecta o una postura imposible en muchos casos. Y se queda, ¿no? En esas posturas. Y para nada las posturas es uno de los ocho preceptos que hay dentro de esa filosofía del yoga. Uno son las conductas internas, el cómo eres tú contigo mismo, por ejemplo, el pensamiento, cómo te tratas, ese principio, por ejemplo, que trabajé la semana anterior, el principio de la no violencia, el tratarte bien, eso se llama Hinsa en yoga, o Satya, el principio de la verdad, ¿no? De establecer la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que dices. ¿Cuántas personas tenemos a nuestro alrededor que sabes que están mal y cuando les preguntas te dicen pues estoy perfectamente, la verdad que muy bien, pero por favor, no es así, ¿no? Entonces, esa coherencia interior nos ayuda la filosofía del yoga, ¿no? A comprender esas actitudes internas, también actitudes externas, es decir, cómo nos comportamos con el resto, cómo somos, ¿no? Qué es lo que expresamos a través de la palabra. Ahora, también están las asanas, que son las posturas, que es lo que normalmente la mayoría de las personas conocen del yoga. También están las respiraciones, que son los pranayamas, las técnicas respiratorias. Y ahora hablaremos de eso porque hay un capítulo completo en el libro y aparte hay un capítulo también dedicado a cada uno de los elementos que he trasladado en el libro. Luego está ese concepto también de dharana. Dharana es como la atención plena, es lo que conocemos como el mindfulness. Sí, pues eso es uno de los preceptos que hay en yoga. Y luego estará dharana, que es, bueno, la concentración máxima. Y luego ya cuando cumples los ocho estadios ya llegas como, bueno, pues a cumplir el octavo. Siempre que, cuando empiezas una clase de yoga, siempre hay una conexión interior, una conexión a cómo te estás desenvolviendo a través de las posturas con el exterior. Hay asanas, hay pranayamasas, siempre. De alguna manera estamos cumpliendo esos ocho preceptos de la filosofía del yoga cada vez que extendemos la esterilla. Es que yo creo que todo tipo de enseñanzas o entrenamientos y, sobre todo, de este tipo de conexión más interior, desde mi punto de vista, y eso, pues los retiros lo vivimos mucho. No solo es meditar o hacer yoga, es para qué lo haces y toda esa filosofía que hay detrás. O sea, entender lo que estás haciendo correctamente. No es simplemente meditar o no es simplemente una postura, sino qué hay detrás y cuál es toda la energía y el significado que tiene eso a un nivel también filosófico y todo. Creo que es algo mucho más bonito porque sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Cobra la importancia, claro, cobra la importancia que realmente tiene, ¿no? Y que no solo una postura se quede en una postura que, oye, que tiene muchísimos beneficios. Pero sí es cierto que yo detecto que en los últimos años y más con redes sociales tipo Instagram se cuelga mucho por parte de los profesores solo las posturas y damos poco a conocer la filosofía del yoga. Y creo que la filosofía es la base del yoga. Recuerdo una profesora que fue una de mis formadoras en yoga, Sonia Casado, que no sé si estará conectada ahora mismo, lo verá en un futuro este directo. Siempre me decía, Marta, cuando trabajes posturas o cuando trabajes en una clase de yoga, siempre tiene que existir la filosofía yoga por detrás porque si no, lo que estás haciendo son posturas de estiramiento, sin más. Entonces puedes poner que es una clase de mantenimiento porque no existe la diferencia, ¿no? Y sí que existe la diferencia cuando transmites esa filosofía porque llega a las personas. Y, por ejemplo, este fin de semana anterior que trabajé ese principio de Satya, ese principio de decir realmente la verdad, ¿no? De coger el hábito, David, tú que hablas mucho de hábitos, ¿no? Pues de coger el hábito de decir la verdad. Y es que parece que a veces nos cuesta. No sé si es por ego, no sé si es porque queremos aparentar lo que en muchas ocasiones no somos, pero que es que no hace falta aparentar nada. Si estás mal, dilo, acéptalo y desde ahí lo empiezas a trabajar. Y siempre hago, en el inicio de las prácticas de yoga, siempre hay un foco en la práctica. Por ejemplo, digo, pues hoy vamos a trabajar sobre determinada situación, ¿no? Vamos a poner el foco o la atención en Satya, en decir la verdad. Y ahora, planteate a ti mismo. Siempre me gusta mucho hacer preguntas, como hacéis los coachs también, ¿no? Planteate. Realmente eres una persona sincera, estás siendo sincero contigo mismo. Y entonces yo te hago planteamientos que en realidad la práctica se vuelve una práctica tuya. Entonces, cada uno realmente encima de la esterilla trabaja lo que en realidad necesita. Oye, y hablando de... Mira, Miguel está haciendo una pregunta y justo la tenía yo ahí en mente, que es ¿qué tipo de persona es la que suele llegar o con qué te sueles encontrar habitualmente cuando, bueno, hables un grupo nuevo o la gente que te viene? ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus necesidades? Pues mira, el principal motivo también por el que escribí el libro es porque vi una necesidad imperiosa en que la gente supiese que el yoga, aunque sea una disciplina milenaria, tiene muchas herramientas que podemos aplicar al día a día a nivel del estrés. Y lo que más veo en las clases son personas con estrés y personas con ansiedad. El estrés, si lo dejamos pasar y no trabajamos en él, el estrés se va focalizando en determinadas partes del cuerpo. Habrá personas que le den migraña, habrá personas que tengan hipertensión. Por cierto, esos temas están también trasladados en el libro. O habrá personas que tengan una pérdida de concentración absoluta. Entonces, cada uno va a sentir el estrés en su cuerpo de una manera determinada. Pero ese estrés, si lo mantenemos en el tiempo, muy probablemente, David, va a derivar en ansiedad. Y esa ansiedad, si tampoco le ponemos freno, derivará en depresión. Entonces, al final es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, si yo soy consciente de una contractura que tengo, de cómo está mi cuello, de que me está empezando a doler la cabeza, el cuerpo nos avisa. Y si no le hacemos caso, pues claro, va al siguiente nivel. Entonces, dependerá de ti en qué momento le frenes o pongas ese freno a través del yoga o a través de muchísimas técnicas, ¿no? Porque al final, esto es lo bonito de este momento actual que vivimos ahora, que ya no solo está la psicología. Ya puedes tener muchas disciplinas, un abanico muy amplio a tu disposición. Y tú ir probando, porque a lo mejor hay personas que el yoga no va con ellos, ¿no? O que el coach no va con ellos. Pero lo bonito es tener herramientas y que cada uno encuentre la suya. Esto es como el yoga. El yoga a David, existen millones, bueno, no millones, eso es un montón, pero existen muchos tipos diferentes de yoga. Y existe un yoga para David. Existe un yoga para Miguel Fuenla. Y existe un yoga para Celia. Y un yoga para... Para todos existe un yoga. Lo que pasa es que hay que ver yo cómo soy y qué es lo que estoy buscando, ¿no? Dentro de esa práctica de yoga. Y sobre todo que el profesor te inspire a seguir adelante. Claro, pero si te dice una persona que tiene mucho estrés, por ejemplo, ¿verdad? Y te llega a la clase con esa problemática. ¿Tú trabajas o tienes algunos ejercicios especiales para esa persona que está sufriendo tanto estrés diferente del grupo? ¿O ya, digamos, cuando entras en el grupo, los ejercicios que vas haciendo, tengas mucho, poco estrés, pues eso te va suavizando y te va dejando más tranquilo? Pues, a ver, cuando una persona... Yo, normalmente, cuando entro en las clases presenciales, suelo preguntar, ¿qué tal estáis? Y entonces, bueno, siempre hay personas que tienden más a la queja. Otras personas que son más optimistas. Entonces, como voy observando, ¿no? Si son nuevas las personas que acceden al grupo, simplemente con ver el cuerpo ya sé lo que el cuerpo transmite, ¿no? Igual que tú, por ejemplo, quizás en la manera de hablar o en la manera de expresarse y localizas bien qué hemisferio del cerebro está trabajando y cómo es esa persona, a mí me pasa con el cuerpo. Me pasa cuando veo a una persona con los hombros echados hacia adelante, con la cabeza baja. Es una persona con tendencia a la depresión. Sin embargo, si veo a una persona con el pecho como muy proyectado hacia adelante y los hombros hacia atrás, pues lo que veo es que es una persona como muy echada hacia adelante y que quizás crea siempre tener la razón en las situaciones que... Entonces, yo voy observando eso con los cuerpos. De alguna manera, estos años de experiencia me dan como la facilidad de leer en los cuerpos lo que esa persona está proyectando, que no lo sabe, pero que yo sí lo leo. Es verdad que el cuerpo, como dicen, no engaña. La boca sí, pero el cuerpo no. Es cierto, sí. Entonces, bueno, pues una persona, por ejemplo, David, que viene con mucho estrés a las clases, diría, vale, pues vamos a empezar con una técnica de relajación. Primero es una conexión hacia nosotros mismos. Luego vamos a desarrollar una clase centrada en... Vamos a ver cómo están los hombros y el cuello, porque son dos de las partes. Normalmente toda la zona del trapecio es como la zona más vulnerable del cuerpo. Bueno, realmente en todas las personas, pero una persona que padece estrés, seguro. Luego voy a ver también cómo está su respiración, si es una persona que sabe respirar, que lo más normal es que no esté sabiendo respirar de la manera correcta en ese momento. Y luego, pues estiraría, por ejemplo, el psoas ilíaco. El psoas es un músculo que en yoga lo llamamos el músculo del alma. Es un músculo tan largo que lo que consigue unir es el tronco con las piernas. Y lo llamamos el músculo del alma porque tiene una conexión muy profunda hacia nuestro interior. O sea, nos habla a nivel físico de toda esa tensión que soportamos, pero también a nivel emocional, cuando se libera el psoas es muy fácil que... O muy fácil, quiero decir, más sencillo que a lo mejor veamos a una persona llorando en las clases porque de repente, pum, se abre, se libera ese músculo y empieza a liberar emociones. Observaría también si le noto muy cerrado de pecho. O sea, hay muchos puntos donde yo empezaría. Pero si esa persona, por ejemplo, viene con migraña porque su punto principal es dolor de cabeza, pues empezaría con un yoga facial, podríamos comenzar también con técnicas de respiración relajante. O sea, el yoga nos da, David, tantas herramientas para poder ayudar a las personas que como profesor es maravilloso y es precioso ver que puedes ayudar tanto desde la práctica de yoga, desde el yoga con toda su filosofía y su práctica, que puedes ayudar tanto a las personas. Sí, fíjate, me estaba recordando, viniendo a la mente ahora, cuando has hablado de que una persona puede llorar o puede, cuando relajas el psoas, pues que de repente surjan, afloren emociones, pasa un poco lo mismo de forma diferente porque es otra técnica, pero curiosamente tiene mucho que ver con el cuerpo que es la meditación vipassana, que es cuando haces el escáner corporal que vas de alguna manera simplemente poniendo atención sin etiquetar y sin nada a las sensaciones físicas que tiene tu cuerpo, que tu cuerpo está sintiendo en cada milímetro. Lo único que tenemos es una mente tan burda que no lo sentimos. O sea, sentimos algunas partes y otras no, pero suele haber en los retiros, como estamos unos cuantos días con ese tipo de meditación y tantas horas al día, pues que efectivamente esas sensaciones físicas que están en tu cuerpo, que son bloqueos, son, bueno, nudos ahí, que tienes tensiones, pues cuando pasas por ahí, pasas y pasas, pues se acaban liberando porque no dejan de esa energía, pero claro, esa energía lleva a lo mejor en un bloqueo emocional y de repente, pum, surge y lloras y te pones o te viene el pasado, la imagen o rememoras una situación determinada que curiosamente en esa parte de tu cuerpo, pues tú lo bloqueaste, lo tensionaste ahí y con ese pasar sin juicio, pues vas... Porque es increíble cómo está desconectado el cuerpo, es lógico, con la mente, no y con las emociones al final. Es que las emociones del cuerpo son uno, vamos. Sí, 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 es cierto. No, la verdad que... Y luego aparte que el llorar es una de las herramientas que nosotros mismos tenemos, ¿no? Que es muy liberador, pero parece que no nos han enseñado a llorar a gusto, ¿no? Que parece que siempre lloramos como reprimidos y yo siempre en las clases de yoga sí les comento, ¿no? A los alumnos, si hay alguna emoción que aflora en este momento, déjala salir porque es el momento y así la dejas aquí y ya cuando salgas de la puerta de la clase, eso ya está limpio. Entonces el cuerpo, yo creo que somos como una cebolla, ¿no? Vamos poniendo capas y capas y capas en nuestra vida y todas esas capas hay que ir limpiándolas. Pero ojo, que hay que limpiarlas desde una persona que asiste a las clases de yoga, que es un primer paso, a un profesor que nosotros también vamos acumulando nuestra tensión porque, oye, nosotros también tenemos nuestros problemas y nuestras historias, ¿no? Y todo eso hay que... Como digo yo, las caquitas mentales, emocionales, estas las tenemos todos. Eso es. Y a mí me gusta mucho utilizar el ejemplo que de hecho es la imagen que he utilizado en el libro, por si lo quieres enseñar, la flor de loto, realmente la flor de loto, es la imagen, ¿sabes?, que representa al yoga, ¿no? Esa flor que nace desde la profundidad del barro y consigue cada día renacer, ¿no? Y esa es la imagen que para mí es el yoga. Yo, como bien sabes, David, en esta semana anterior he pasado unos días un poco, bueno, tristes porque hemos perdido a una periodista en el radio Libertad Digital a la que queríamos mucho y que era muy importante para todos nosotros. Y, bueno, yo he pasado unos días difíciles. Y, personalmente, ¿qué...? Porque tampoco nos enseñan cómo llevar el duelo, ¿no? Entonces, al final se convierte en algo muy personal el cómo cada uno va cogiendo las herramientas que tiene, ¿no? Y, sinceramente, a mí el yoga siempre me ayuda cuando tengo momentos malos. Y ese día que llegué, que además hablamos tú y yo y te dije, estoy muy desconcentrada, David, piso y estoy con la cabeza en otro sitio, ¿no? Totalmente. Y fue llegar a casa, extender la esterilla y me puse a moverme. Porque cuando la energía en mi interior se bloquea, lo que necesito es darle fluidez al cuerpo para que otra vez esa energía no se me estanque. Notaba los hombros súper contraídos, el cuello, la cabeza, dolor de cabeza, los pensamientos por otro lado no me fluían y era como es que necesito poder respirar, ¿no? Esta sensación que tengo. Y para mí la mejor manera de conectar con las respiraciones es a través del movimiento. Esto me pasa también cuando estoy enfadada porque yo también me enfado. Quiero decir que tengo las mismas emociones o las mismas sensaciones que tienen todos. Y pues cada uno encontrará, pues a lo mejor tú dices, vale, se me ha activado la amígdala. ¿Cómo relajo la amígdala? Pues entro en meditación, pues yo digo, vale, voy a hacer una técnica respiratoria que me ayude a oxigenarme más porque me noto bloqueada y a raíz de eso pues empiezo a mover el cuello, ¿no? Las zonas donde yo noto que se me está acumulando el enfado que normalmente pues suele ser en la cabeza y en los hombros, en mi caso. El yoga nos ayuda, por tanto, a entendernos mucho mejor, a saber a cada uno dónde se nos bloquea esas emociones. Conocer el cuerpo porque además nos creemos que conocemos nuestra mente, que no conocemos nada, pero es que nuestro cuerpo menos todavía porque eso lo notas también cuando haces vipassana, que muchas partes de tu cuerpo ni las sientes. O sea, es como corcho, está completamente eso y sin embargo, ahí hay sensaciones físicas, hay movimiento, hay sangre, hay células, hay de todo, pero tú, tú no llegas a ser consciente de eso. Entonces, claro, todos esos bloqueos, esas tensiones. Ahora vamos a la respiración porque es algo que a mí me apasiona también y que el yoga tiene, bueno, creo que es uno de sus pilares fundamentales, lo que es el, las respiraciones, el control eso. Explícanos porque luego a veces, curiosamente también, cuando tuvimos una profesora de yoga en el último retiro que vino y el tipo de respiración que hacía, claro, era de yoga. Llevaba no sé cuántos años y años también de profesora de yoga y claro, ya estaba acostumbrada a ese tipo de respiración que para hacer shamatha era diferente. Es claro, tú ya tienes memorizado esa respiración. Entonces, es una respiración lenta, profunda, tal, como muy abdominal. Pero claro, es que en shamatha, cuando hacemos meditación shamatha, en karma mental, es la respiración normal y corriente con la que tú estás respirando ahora. la hormonía. Sí. Claro, entonces, claro, si estás acostumbrado a respirar de una manera determinada, luego ese cambio, pues claro, no te cuesta, ¿no? Entonces, la importancia de la respiración, cuéntanos, cuéntanos en el yoga qué importante es y qué tipos de respiraciones. Vale, pues, mirad, yo en el libro, en Yoga es vida, he intentado trasladar la respiración para que, bueno, el libro está escrito para que todas las personas, independientemente de si habéis hecho yoga o no antes, lo comprendáis, ¿no? Comprendáis cómo utilizar la respiración. La respiración es la llave que desbloquea nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces, partiendo de esa base, cualquiera de las técnicas de respiración que utilicemos siempre nos va a venir muy bien para beneficiar nuestro cuerpo y nuestra mente. Yo en el libro lo he trasladado enfocándome en el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, qué respiraciones relajan el sistema nervioso, qué respiraciones lo equilibran, qué respiraciones lo activan, ¿sí? Y luego también existen otras técnicas respiratorias que serían los pranayamas menores. El pranayama mayor es una técnica de respiración que yo puedo utilizar durante toda la práctica de yoga, ¿sí? Y sin embargo, los pranayamas menores son técnicas de respiración que utilizo en determinados momentos, por ejemplo. Ponos un ejemplo y danos a que a la gente le gusta de más, ¿verdad que sí, chicos, chicas, que estés ahí? ¿Le gustan las herramientas? ¿Les gusta? Dales alguna técnica de respiración. Vamos a buscar de una manera muy sencilla el encontrar cuál es la respiración habitual que tendríamos que hacer ahora, por ejemplo, o cuando por la mañana nos vayamos a trabajar. O sea, la respiración que tenemos que hacer en nuestro día a día es la respiración abdominal. Entonces, si queréis, colocáis la palma de la mano derecha sobre el abdomen y vais a comenzar a inhalar por la nariz. En yoga siempre vamos a intentar respirar por la nariz, tanto en inhalación como en exhalación. ¿Sí? Vamos a inhalar por la nariz inflando el abdomen. Y al exhalar voy a llevar el abdomen, el ombligo hacia la espalda. Sí, al inhalar inflo y siento que mi cuerpo se expande y al exhalar sí, voy relajando ahí. ¿Vale? Entonces aquí lo que... Hasta que no pueda más. O sea, como que el ombligo se va metiendo para adentro, para adentro, para adentro. Lo que tenemos que hacer es aprovechar de esa manera toda la capacidad pulmonar. Ahora estamos en la respiración abdominal. Ahora os voy a explicar la completa que es la que realizamos en yoga. Pero cuando yo hago... Lo voy a poner así con las manos para que lo veáis. Cuando yo empujo el abdomen hacia adelante lo que estoy provocando es que la parte baja del pulmón se infle. ¿Sí? Y al meter el ombligo hacia adentro estoy ayudando a la parte inferior del pulmón a que se desinfle. ¿Vale? Al mismo tiempo cuando hacemos este gesto al inhalar inflamos lo que hacemos es desbloquear toda esa tensión que tenemos en el abdomen. ¿Cuántos de nosotros bloqueamos el abdomen cuando estamos tensos? Yo la primera. O cuando estás nervioso porque tienes por ejemplo una entrevista con David Gómez y dices ay va que no se va a tensar todo el cuerpo. Entonces de esta manera la respiración nos ayuda otra vez a generar ese equilibrio. El oxígeno es el principal factor para que todos los órganos y todos los sistemas internos del cuerpo funcionen. si no hay respiración y no hay oxígeno la energía se bloquea. Así que por eso en ese sentido es importante. Otra de las opciones David que podemos hacer respiración completa que realmente es la que utilizamos en yoga. No solo nos quedamos con el abdomen ahora vamos a colocar las palmas de las manos en las costillas. ¿Vale? Y nos vamos a imaginar que al inhalar somos peces que con las branquias al inhalar se expanden. ¿Sí? Y al exhalar se relajan. Entonces busco este movimiento como si incluso mis costillas se expandiesen y al exhalar otra vez vuelven hacia los lados. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo juntos. Inhala. Expande las costillas y exhala también por la nariz. Y relaja una más. Inhala. Y exhala. Vale. Aquí estamos trabajando sobre la parte media del pulmón. ¿Sí? Estamos expandiendo y relajando. Y ahora vamos hacia la zona alta del pulmón. Entonces colocar la mano derecha encima del pecho. Y aquí vamos a inhalar buscando que el abdomen se infle, las costillas se expanden y por último voy a notar el aire a nivel de las clavículas. ¿Sí? ¿Sabemos lo que son las clavículas? Esto. Los huececitos de aquí. ¿Vale? Y entonces vamos a sentir ahí el aire. Inhalas. Si quieres puedes cerrar los ojos. Ahí. Y al exhalar me voy vaciando. De nuevo. Inhala. Ve inflando y siente la sensación de expansión desde la parte inferior media y alta. Y al exhalar vacíate desde arriba hacia abajo. ¿Vale? Entonces ahora cuando unimos estas tres fases de la respiración abdomen, costillas y la zona del esternón aquí estamos trabajando con la máxima capacidad pulmonar y esta es la respiración que realmente hacemos en yoga. ¿Vale? Entonces para que veamos que normalmente cuando padecemos estrés, ansiedad, depresión, cogemos patrones respiratorios incorrectos y hay que otra vez volver a hacerle al cuerpo a que reaprenda a respirar. Oye, ¿hay algún consejo o algo pues la gente que lleva tantas horas mascarilla, por ejemplo? Bueno. ¿Hay algún tipo de respiración o algo que tú puedas o sabes o a lo mejor no? Pero pues para, porque claro, esas personas yo tengo la suerte de trabajar en casa en mi despacho y voy en coche a trabajar si me muevo entonces realmente me pongo muy poco la mascarilla, tengo esa suerte. Pero hay gente que está ocho horas, bueno, tú también cuando estás trabajando a lavar y todo eso, ¿hay algún tipo de respiración que pueda subsanar un poco esa falta de, bueno, que nos estamos realmente tragando nuestro propio... Ya, es cierto, pues lo que hay que hacer es que cuando nos quitemos la mascarilla en el momento que nos la quitemos entonces volver a esa respiración abdominal o esa respiración completa, ¿no? Volver a ayudar al cuerpo a que se oxigene y si hay personas que también se agobian mucho con la mascarilla y que hay momentos en los que, claro, hablar, respirar, como que cuesta, ¿no? Esa sensación y ahí, pues yo lo que les diría es que intentasen primero calmarse y que tenemos que intentar incorporar esa mascarilla en nuestro día a día entonces al principio, bueno, nos quejábamos mucho por la mascarilla y ahora, pues ya poco a poco, además van también como creando mascarillas que son un poco diferentes, hay unas que tienen como la parte que te colocas aquí en la boca en vez de tenerla tan pegada a la boca pues tienen como un poco más de separación entonces ahí como que parece que puedes proyectar más la voz y no es tan agobiante pero sin duda habría que volver a esa respiración ideal, ¿no? Que es esa respiración o bien abdominal o la respiración completa. De hecho, David, fíjate que curioso, hay un estudio hecho a raíz del tema de, bueno, pues de la pandemia, está comprobado por los fisios y por los osteópatas que cuando estamos con la mascarilla puesta proyectamos más la barbilla hacia adelante, la barbilla siempre la deberíamos recoger digamos hacia la garganta con la intención únicamente de alargar el cuello pero continuamente vamos así todos y entonces está habiendo mucha rectificación cervical y luego está habiendo también mucha mala colocación de la mandíbula, dolores en los hombros y en el cuello porque debemos aprender a hablar así con la mascarilla y no así proyectar la voz hacia adelante. Entonces la mascarilla no te entiende cuando estás hablando con la mascarilla como que dices es como que claro al final esto es este y esto lo que hace es que bloquea la zona cervical por lo tanto dolor en toda la en toda la cabeza bloqueo en los hombros también hundo el pecho ¿no? o sea es que cambio la posición para poder escuchar entonces bueno hay que volver otra vez a alargar la columna bajar la barbilla en dirección hacia la garganta este gesto ha de ser siempre muy suave pero con la intención de alargar siempre el cuello de buscar crear espacios que parece que cada vez que nos sentamos pues por ejemplo para comer o para trabajar ya te sientas y pum te hundes ¿no? lo que hay que hacer es acargar la espalda y utilizar también la propia fuerza de los músculos para realmente sentarse correctamente yo creo que eso es algo muy bueno ¿no? el yoga esa corrección que también la tiene el pilates por supuesto de las postulas y todo yo eso lo noté mucho cuando estuve haciendo esos meses empecé a notar porque yo de postura es verdad que tengo escoleosis y todo y estoy un poco torcido y es verdad y yo noté mejoría y solo estuve tres meses haciendo yoga sí, sí, claro es que el yoga nos ayuda a coger mucha fuerza en todos los músculos que tenemos a lo largo de la columna y también nos da mucha conciencia corporal por ejemplo si yo ahora en esta postura en vez de estar estirada con la espalda lo que hago es que estoy doblada aquí puedo pensar qué ocurre en mi intestino pues que lo estoy aplastando que en vez de tenerlo largo y estirado estoy aplastando el intestino y qué pasa con los pulmones los estoy aplastando qué pasa con el corazón lo estoy aplastando entonces conciencia corporal de que mi cuerpo necesita espacio y cuando ya tengo ese espacio entonces ya pues oye pues puedo trabajar me puedo mover para aquí para allá pero siempre buscando esa corrección es cierto que si ya éramos sedentarios antes de de la pandemia ahora lo somos mucho más porque los trabajos claro la mayoría de las personas que trabajan o que trabajáis desde casa pasáis muchas horas sentados entonces truquito poneros la alarma y utilizar el móvil de manera inteligente ponte una alarma cada media hora cada 15 minutos vale te vas activando las alarmas cuando estás en esos ratitos trabajando y te levantas y te das un paseo y te mueves y te estiras y te coges un marco de una puerta y te alargas hacia un lado y hacia otro estiras el cuello hacia un lado hacia otro o sea que busquemos la rutina de desbloquear nuestro cuerpo en esas horas en las que estamos sentados el cuerpo está hecho para moverse y cuanto menos nos movemos el cuerpo más nos duele a mí esa es la primera que me pasa cuando por ejemplo estoy en vacaciones y me tiro pues yo que sé dos o tres días sin hacer yoga sin estirarme porque no he encontrado el momento porque vas de una comida a una cena de una cena a una merienda y al final digo es que me duele todo el cuerpo entonces cojo cualquier cosa y empiezo a estirarme una barandilla a la barandilla de la playa y entonces empiezo a estirarme o cojo el marco de una puerta o lo que sea pero el cuerpo hay que estirarlo además este concepto me lo trasladaron muy bien mis profesores de yoga terapéutico el cuerpo lo que necesita es estiramiento todos los días solo hay una parte del cuerpo que necesita tonificación a ver si adivináis cuál es ya me has hecho pensar mal el abdomen yo lo reivindico siempre lo reivindico eso se necesita mucha tonificación y el mundo sería mucho mejor si tonificase más esas partes bueno eso yo ya ahí ya no estoy experta pero bueno oye con la pareja con todo hace el amor más y no la guerra ya lo dice el dicho así que es verdad que al final mira pues dopamina endorfina serotonina oxitocina fenomenal todo lo que sea neurotransmisores positivos eso dice siempre es que me lo has puesto mira la gente que me conoce dice ya me lo has puesto a huevo porque tenía que decir algo verde ya tenía que decir como la marca de David Gómez siempre decir alguna cosa es tu Homer Simpson ¿no? ahí ha salido oye mira pero fíjate no sé no sé dinos ¿qué es lo que hay que tonificar? la mente hay que tonificar lo que es bueno hay que tonificar el abdomen ¿vale? el abdomen es la única parte que hay que tonificar porque si no la tendencia por la fuerza de la gravedad y porque comemos y nos alimentamos mal etcétera pues lo que tiende es como a haber un descolgamiento interno de los órganos ¿no? y entonces el tonificar el abdomen nos ayuda otra vez a traer los órganos dentro de su sitio y a la vez también nos ayuda a mantener la espalda estirada fijaros que importante la mayoría de las personas que os duele la espalda todos los que nos estéis viendo ahora en directo suele ser porque no tenéis tonificado el abdomen las abdominales ¿no? o sea unas buenas abdominales sí también es cierto que los abdominales en yoga no se trabajan como los hemos visto desde que éramos pequeños en el colegio y demás ¿no? de ponernos aquí las manos y hacer ahí no se trabajan así porque así en concreto para las mujeres pero también para los hombres se daña mucho el suelo pélvico ¿sí? ese conjunto de fastias y músculos que nos ayudan a mantener elevado fijaros como un loto nos ayudan a mantener elevado pues toda la musculatura de la zona baja del abdomen la uretra y a los hombres también en el caso de la próstata así que no es recomendable hacer ese tipo de abdominales existen otros muchos abdominales las tablas por ejemplo sabéis lo que son las tablas colocas las palmas de las manos en el suelo y te estiras haciendo una forma de tabla entonces esa postura es muy beneficiosa para hacer abdominales porque además es una postura que se llaman abdominales isométricos voy a ver si lo encuentro aquí en el libro que como lo tengo aquí mirad aquí está en yoga se llama palancasana a ver si lo llegamos a ver ahí ¿lo veis ahí? ajá ¿qué página es? a ver pues es la página 124 por ejemplo pero que palancasana lo encontramos en un montón de clases veis que además aprovecho para enseñar que el libro está muy ilustrado para las personas es lo que te iba a preguntar porque claro aquí lo ilustras muchísimo y todo esto y yo te pregunto así una pregunta capciosa ¿vale? tú puedes hacer yoga sin un profesor o sea tú te compras este libro que es una guía práctica alucinante con clases un montón tú puedes a ver entiendo que empezar a hacer yoga iniciarte si eres constante te lo tomas en serio y dices pero mira lo voy a hacer de manera autodidacta me compro este libro que es una guía súper práctica súper práctica está alucinante súper bien con un montón de ilustraciones de todo ejercicio ¿lo puedes hacer tú sola? bueno a ver yo siempre recomiendo que tengas una guía que por ejemplo empieces o con unas clases online o con unas clases presenciales más que nada porque cada uno en nuestro cuerpo cuando hacemos yoga tenemos una tendencia igual que al hacer deporte pero tenemos una tendencia o sea el cuerpo tiene una tendencia a colocarse mal y el profesor lo que nos ayuda es oye pues activa el abdomen echa los hombros para atrás alarga la columna no bloquees la lumbar entonces cada uno tenemos una posición correcta eso nos lo puede marcar un profesor sin embargo si lo haces tú es un poco más complicado pero sí es cierto que en el libro dedico muchas o varias de las clases a hacer yoga con silla el yoga con silla la verdad que yo la silla la suelo utilizar mucho en las clases tanto online como presenciales porque me parecen un muy buen apoyo en la práctica mirad aquí lo tengo para que pues eso las personas a lo mejor no tengan mucha fuerza esto es el saludo al sol que es la manera en la que calentamos el cuerpo ¿vale? pero utilizando una silla ¿vale? entonces si cogemos esta clase por ejemplo que es toda con silla entonces no hay problema pero claro no te puedo dar o sea yo aquí claro pongo los nombres de las posturas pero exactamente yo no te puedo corregir yo sin embargo no la veo eso es un poco la colocación ¿no? la corrección quizás ahí es donde esté el punto de si lo haces correctamente o lo estás haciendo mal y estás cogiendo además un vicio ¿no? por estarlo haciendo no hacer lo correcto ¿verdad? eso es pero ahora también te digo ¿qué hay dudas entre hacerlo o no hacerlo? hazlo siempre ¿no? porque a lo mejor a base de hacer una de las secuencias que yo marco en el libro pues igual eso te motiva para que luego tú digas oye pues Jolín esta secuencia me ha gustado y tal pero creo que tengo dudas de cómo me estoy colocando en esta postura porque no aguanto mucho aquí marca que son 10 respiraciones y es que yo no aguanto ni 5 ¿y por qué será? y entonces ahí dices bueno oye pues voy a intentar hacer una clase y a ver si de esa manera pues logro entender si es que esta postura la estoy haciendo mal ¿no? entonces bueno pues mira ahora viene la siguiente duda que me asalta que bueno tú eres experta y que muchas de este tipo de formaciones que antes eran más presenciales se han tenido que reconvertir al online el online el yoga online funciona o sea tú no puedes estar como presencial recorriendo la sala corrigiendo agarrando a la persona y colocándole correctamente entonces ¿cómo a nivel online cómo lo haces? bueno a mí la verdad que el online fui al principio un poco reacia creo que como todos los profesores porque quizás la magia que se puede crear en una clase era más difícil ¿no? crearlo en online pero con el paso de los meses hemos conseguido que cada alumno que está practicando en su casa bueno le parezca una sensación maravillosa de hecho tengo alumnos que vienen a presenciales y que aún así también se me apuntan a las online porque a la gente le gusta mucho practicar en su casa al final encuentras ahí tu rinconcito te conectas o bien a la tele el ordenador o tu móvil y es como más fácil concentrarte dentro de tu casa y bueno pues es una sensación que la verdad que a todo el mundo a todo el mundo que ha practicado yoga online se siguen quedando en el yoga online y de hecho si hay alguna situación que surge oye pues este mes no me puedo apuntar porque tengo tal pero luego al final vuelven o sea que el yoga online yo creo que que ha llegado para quedarse y además fíjate también David es muy bonito el tener la oportunidad de en mi caso por ejemplo estoy dando clase de yoga primero empecé con con clases privadas y ahora las tengo en grupal a dos alumnas desde Suiza contactaron conmigo a través de de los vídeos que hay en libertad digital de yoga y y empezamos bueno pues un poco más que nada por el tema de sus horarios porque sus horarios claro ellos ellas comen a una hora diferente claro entonces llevan el día un poco más diferente de horario respecto a lo que hacemos en España y y ahora estas alumnas se han incorporado a una clase grupal y es maravilloso ver como entre ellas se saludan hola que tal por Suiza yo estoy en Zaragoza hoy haciendo la clase y entonces entre ellas como que han creado un grupo pero en realidad muchas de ellas no se conocen pero pero es bonito es bonito verlo y luego eso a mi me gusta mucho porque al final de la clase bueno y que tal la clase que tal hoy ay pues yo de verdad fenomenal es que a mi me encanta practicar yoga en casa o sea que hay gente que de verdad le encanta practicar yoga en casa y yo lo que hago es que yo yo les veo porque yo conecto mi ordenador a la televisión del salón y lo que hago es desmontar el salón completo quito el sofá la mesa y entonces parece que porque la gente me pregunta pero eso es tu casa o estás en la sala de yoga en mi casa que pasa que la desmonto para poder hacerlo y entonces yo les veo perfectamente les veo en recuadritos así entonces les digo venga pues os marco una secuencia de tres posturas ahora lo hacéis vosotras y yo os voy viendo y entonces a la que no le veo los pies le digo a ver mirar que el tobillo y la rodilla en esta postura queden alineados porque tal vale vale la verdad que ha sido una o sea yo he sido la primera sorprendida con las clases de yoga online y luego también lo bonito para mí también como profesora es poder yo hacer clase con profesores que pues que viven en Valencia que viven en Zaragoza que porque yo tampoco tenía acceso a otro tipo de profesores yo también me tenía que conformar con lo que había en Madrid y presencial y sin embargo a mí como profesora me abre también mucho el campo de poder conectar con cualquier profesor hombre yo creo que nos ha cambiado a todos la vida y esto yo creo que para bien en el sentido que las tecnologías pues nos han ayudado a estar mucho más cerca y a darnos cuenta que el presencial no el solo presencial es que si no no hay energía no hay contacto no el zoom y todas estas plataformas con el internet que tenemos te permite estar ahí y te puedes meter completamente o sea que totalmente sí sí además ya digo que yo tengo alumnas que a lo mejor un día están en Madrid y de repente se conectan ¿dónde estás? en Calpe y de repente se conectan ¿y dónde estás? pues estoy en Benidor ¿y dónde estás? pues estoy en Sevilla sí 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 o sea pues se pueden conectar desde cualquier punto ¿no? al final la que siempre me conecto desde casa soy yo pero ella se va moviendo oye y dónde si la gente quiere comprar tu libro y contactarte y todo ¿dónde dónde lo pueden comprar? te he dejado de oír no sé si soy yo a ver yo hola ahora 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 es vuelto vale pues nada que el libro lo podéis encontrar en cualquiera de las plataformas de internet luego también en todas las librerías en la Casa del Libro en el Corte Inglés en la FNAC también en Mundo Natural bueno en Herbolarios también así que en muchos sitios en Más Que Bio también la verdad que está en todas partes y sabes también dónde voy a estar David el 25 de septiembre sábado de 6 a 8 de la tarde en la Feria del Libro voy a estar en la caseta 316 así que ahí está cara a muchas de las personas que pues a veces te siguen en redes sociales pero que por la situación que sea pues no se animan a las clases pero sí que es verdad que bueno las redes sociales también dan ese feedback bonito que vas viendo que la gente pues te responde y que al final pues va utilizando herramientas que tú vas colgando en redes sociales pues las van utilizando también y hay gente que pregunta y si te quieren contactar para clases online y todo cómo pueden acceder a ti bueno está en tu perfil sí a través de a través de Yoga es Vida o sea me pueden encontrar a través de Yoga es Vida ya sea en web ya sea en Instagram en Facebook en todo Yoga es Vida libro todo es Yoga es Vida es como yo David Gómez Coach las redes sociales David Gómez Coach tú búscalo por ahí que me encuentres es lo mejor pues muy interesante de hecho me ha picado el gusanillo yo llevo también tiempo dándole vueltas a esto y es verdad que ahora que los dos niños están ya en el cole claro y que ahora puede que rasquemos tiempo y vuelve a haber silencio en casa por las mañanas es verdad que qué importante es el esos espacios de silencio yo también lo cuento en el libro si tienes dos o tres minutos al día para hacer una meditación o para simplemente parar silencio y esto además los padres y las madres lo sentimos mucho yo tengo también una niña que debe ser como tu hijo creo la mía tiene cinco años y es un lorito es que no para un segundo y a veces me habla tanto que es como que mi cabeza no llega a absorber toda la conversación que quiere trasladarme porque me lo llena todo de tantos detalles y a veces le digo a Javi a mi pareja le digo Javi es que echo de menos el silencio o sea necesito quedarme sola a veces en la habitación y estar en silencio porque el silencio nos restaura nos ayuda a equilibrar el cuerpo y la mente cuando la mente va por delante de lo que es el cuerpo existe un desequilibrio y cuando el cuerpo va por delante de lo que la mente quiere existe un desequilibrio esto es lo que además en oriente dicen que el estrés viene de un desequilibrio entre el corazón la mente y el cuerpo sin embargo aquí en occidente lo solemos llamar más estrés pero es cierto que cuando aprendes todas estas cosas de la práctica de la práctica de yoga y de toda su filosofía entiendes que la verdad que todo nace desde el corazón la compasión nace el amor nace la aceptación nace la verdad nace el principio de la no violencia entonces hay que cuidar mucho lo que cada uno siente y tiene en su corazón y por eso hay que liberar lo que ya tengamos que haber aprendido como aprendizaje se queda y si no hay que liberarlo y hay que echarlo fuera del cuerpo pero no podemos siempre decir no claro es que mi vida como es que como estoy tan estresado y tengo tanto trabajo o tengo tantos hijos no pues en tu mano está querer cambiarlo o sea quien quiere un cambio necesita encontrar ese medio para poder hacerlo y ahora creo de verdad que con las redes sociales y por ejemplo también con tu canal estás ayudando David también a mucha gente a entender cuál es el mecanismo del miedo cómo funciona el cerebro desde el yoga lo que trabajamos es cómo a través del cuerpo llegar a la mente sí por eso ahora yo ya que he llegado a la mente me interesa mucho lo que tú trabajas David porque ahora tengo que entender cómo funciona el cerebro y por qué tengo yo o tienen mis alumnos esas reacciones de vez en cuando que no soy capaz de entender a nivel mental pero sí soy capaz de entender a nivel de lo que me está diciendo su cuerpo entonces creo que al final todo es una evolución y por eso el yoga también se considera el camino hacia el crecimiento personal porque nos ayuda a transformarnos es una yo creo que es una simbiosis entre el cuerpo y la mente si trabajas las dos cosas equilibras mucho más rápido y equilibrar una mente con un cuerpo desequilibrar es muy complicado claro muy complicado muy complicado hay que hacer ahí un trabajo holístico de hecho en el libro ya veréis que las personas que bueno que ya lo tenéis o los que lo queréis adquirir a raíz de esta charla hablo de muchas herramientas terapéuticas por ejemplo los aceites esenciales las esencias yo las llevo utilizando desde hace muchos años no solo en mi en casa y con mi familia sino que también las utilizo para las clases entonces si voy a hacer una clase por ejemplo antes hablábamos del estrés o de la ansiedad o una persona que tiene depresión entonces aplico una esencia en concreto porque las esencias cuando yo mira justo tengo aquí una cuando yo lo que hago es esto está actuando directamente hacia el sistema límbico entonces claro también si lo he hecho en zonas donde tengo pulso aquí lo que va a hacer es disminuirme la tensión arterial también lo puedo difundir en un difusor normalmente esto es lo que suelo hacer en una clase grupal lo he hecho más en un difusor o en un spray que previamente he hecho con agua destilada de esto en mi canal tanto de youtube como de aquí de instagram tengo como muchos truquitos por si la gente quiere conocer más sobre las esencias y a lo que voy es que yo soy la primera que utilizo todas las herramientas que creo que puedan ayudar a la persona a salir de esa situación por supuesto está el yoga por supuesto está la meditación por cierto que no hemos hablado mucho de las meditaciones que hacemos en yoga utilizamos meditaciones que pueden ser con mudras es el yoga de las manos hablábamos antes por ejemplo de la forma del loto del libro este es un mudra que yo lo llamo el mudra de emergencia cuando sientes que te sientes incomprendido que parece que el mundo va en contra de ti o tú en contra del mundo a veces somos nosotros y entonces este mudra a la altura del corazón y nos ayuda como a conectar con nuestra esencia mudras de concentración luego también están mantras esa música de la que hablabas que también está trasladada al libro pues los mantras son determinadas frases que se repiten y en ese mantra la manera en la que tú colocas la lengua arriba en el paladar va a estimular determinados puntos que es como acupuntura del cerebro o sea estamos llegando a esas partes del cerebro que queremos activar o desactivar existen también meditación del silencio o meditaciones en conceptos como por ejemplo la aceptación la compasión el amor universal meditamos ya utilizando todas las herramientas que podamos tener y yo creo que eso es lo bonito que al final en una clase de yoga no existe una manera de meditar existen muchas maneras de meditar y hay que irlas probando para ver cuál es la que va con nosotros y cuando ya localices oye esta va conmigo entonces fenomenal porque ya sabes que esa es sobre la que tú te tienes que sobre la que tú te tienes que trabajar si las meditaciones analíticas sobre la compasión sobre el amor sobre son muy buenas para para conectar con nuestro interior y además yo recuerdo que cuando hacía clase la meditación era el final si se hacía al final antes ya de irte a casa todo eso pues parabas hacías la meditación y te llevas pues mucho más suave han preguntado por ahí qué tipo de esencia recomiendas si hay alguna esencia que recomiendes pues mira la esencia por ejemplo yo tengo aquí esta que es bueno esencia de lavanda la lavanda por ejemplo es una esencia que viene muy bien a las personas que tenéis insomnio que estáis muy estresadas o muy tensas la esencia de lavanda si la voy a aplicar en la piel tengo que diluirla en un aceite portador esto quiere decir en un aceite vegetal puede ser aceite de coco aceite de almendras entonces echarías en tu mano unas gotitas de aceite de almendra por ejemplo y echarías dos o tres de lavanda frotas y empiezas a aplicar siempre que me masajeo los músculos por ejemplo el trapecio siempre voy en la dirección hacia la que va el músculo vale nunca voy en contra o sea si yo lo que noto es tensión aquí no tensionéis más no lo masajeo hacia arriba masajealo hacia abajo que lo que quieres es quitar esta tensión luego también por ejemplo podemos utilizar para los niños todos los que tengamos niños pequeños que no duermen bien la esencia bueno la esencia de lavanda viene muy bien pero sobre todo la de naranja la esencia de naranja es una esencia relajante pero a la vez mantiene un ánimo equilibrado entonces viene muy bien para los niños para dormir porque la naranja dulce es como muy suavecita tiene un olor agradable sin embargo la lavanda es un poco más fuerte y luego también viene muy bien por ejemplo para las personas con depresión la esencia de naranja los cítricos siempre tienen un toque de elevación del ánimo pero sin llegar a activarnos mucho sin embargo si queremos activarnos mucho persona también con depresión que lo que quiere es necesito salir de aquí y necesito todas las herramientas que tenga hago coach hago posturas para abrir el pecho respiraciones que sean energizantes y luego utilizo esencia por ejemplo de rosa la esencia de rosa es la que a nivel vibratorio mayor potencia tiene de hecho en uno de los talleres que hice de los últimos antes de la situación de la pandemia utilicé la esencia de rosa echándosela a las alumnas que estaban todas en silencio relajadas y de repente todas hablar y yo madre mía la esencia de rosa lo que es capaz de hacer la esencia de rosa tiene una frecuencia vibratoria muy buena y muy positiva y pues para el estrés por ejemplo la esencia de bergamota es una de las esencias de mis esencias preferidas la bergamota sí la bergamota es un cítrico tiene una forma así como rugosa es parecido entre el limón y la lima es así como verde y esa esencia nos ayuda mucho cuando estamos estresados cuando necesitamos concentrarnos además tiene un aroma pues cítrico que es suavecito y que pues si no has utilizado esencias nunca por ejemplo te digo tres truquitos de esencias siempre tendría a mano la esencia de lavanda pues porque es relajante luego tendría por ejemplo la esencia de menta por ejemplo para las personas que padezcáis de migraña la migraña lo que da es como mucho calor a la cabeza lo que sentimos es calor y la esencia de menta lo que genera es lo contrario genera frío y luego pues tendría la naranja por ejemplo que es una esencia así como muy neutra luego también la naranja viene muy bien para la celulitis para las mujeres que a lo mejor o incluso los hombres que tenemos problemas con ese sistema linfático diluimos de nuevo el aceite en un aceite portador y masajeamos hacia arriba las piernas hacia el corazón en ese caso interesante pero bueno entiendo que esto lo tienes que hacer todos los días o sea si tienes algún tipo de dolencia o algo es hacerlo una vez al día una cosa así bueno por ejemplo si lo que tengo es dolor o tensión en el trapecio evidentemente pues tengo que hacer una serie de estiramientos pero luego lo potencio con una esencia no hace falta necesariamente que lo uses todos los días pero si evidentemente cuanto más tiempo utilices la esencia pues más sensaciones buenas vas a tener que bueno bueno podríamos estar así hablando ahora es un tema también lo de las esencias y ya nos metemos en otra rama digamos nos vamos pero bueno al final todo son pequeñas gotitas también que ayudan a ese estado pues emocional de equilibrio que tu cuerpo esté en homeostasis más tranquilo más relajado y bueno cualquier tipo de ayuda para llegar a ese fin pues bienvenido sea y luego también la música por ejemplo David la música es muy importante la música llega donde quizás no lleguen las palabras o donde bueno pues se utiliza de hecho mucho la música en tratamientos con niños que tienen problemas a la hora de expresarse de comunicarse porque bueno activa tú esto lo sabrás mejor activa determinadas regiones de del cerebro y en el libro además traslado como unas bueno una serie de músicas en concreto de Mozart está el efecto Mozart que ahí os cuento el porqué del beneficio de escuchar Mozart por eso se le suele poner también mucho a los bebés pero también es una buena terapia para nosotros según vamos cumpliendo años entonces lo bueno es que tú tengas herramientas porque ninguno de nosotros de los que estamos viendo esta charla en directo ni los que lo veréis mañana o en los días sucesivos estamos libres de padecer estrés ansiedad depresión incluso las personas que nos trabajamos como David o como yo o como otras muchas que nos estéis escuchando si hay un momento de bajón o un momento malo hay que tener herramientas para otra vez volver a ese punto donde estabas y yo creo que eso es lo bonito del coach es lo bonito del yoga es lo bonito de tener herramientas pero yo creo que pues para eso hay que probar y hay que ser valiente y dar un paso adelante y decir fíjate una de las cosas que la mayoría de las personas me dicen pero es que soy rígido como una tabla ¿cómo voy a hacer yoga? la mayoría de las personas que acceden a yoga son rígidas y no pasa nada fíjate es más difícil hacer yoga siendo muy flexible porque esa hiperlaxitud que tienen los ligamentos de las personas muy flexibles hay que trabajar con un poco de fuerza entonces hay que modificar las posturas dentro de una postura que para uno es de flexibilidad pues para una persona muy flexible hay que contenerlo con fuerza para que no se nos vaya por ejemplo la articulación imagínate de la muñeca pues si yo soy hiperlaxo la muñeca se me va entonces tengo que trabajar con un poco de fuerza para conseguir equilibrar mi articulación y no dañarla y esto al final es más complicado que una persona rígida porque una persona rígida poco a poco irá flexibilizando sus articulaciones por cierto otro de los datos también muy importantes que he trasladado en el libro importantísimo David beber agua todos los días bueno tú ya lo sabes también a nivel del cerebro siempre aquí con agua hidrogenada agua hidrogenada yo bebo siempre bien bueno pues el cuerpo la piel está hecha de agua y necesita agua para poder moverse entonces una persona rígida también tiene que ver mucho o sea preguntémonos realmente bebo o me hidrato de la manera correcta entonces maneras de hidratarse hay muchas personas que no les gusta el agua entonces si no me gusta el agua por ejemplo las manzanas es como beber en gel si tú partes una manzana ese agüita que tiene que es como ese gel al final te hidratas con gel y es mucho más potente incluso que el agua que no quiero decir con esto que sea más importante la manzana que el agua son importantísimas las dos pero por ejemplo la lechuga y ceberg también esa lechuga que también la partes y es como gelatinosa pues eso es gel que entra dentro de tu cuerpo y hidrata los músculos y las estructuras las semillas de chía las semillas de chía que siempre machacadas se digieren mucho mejor por el organismo y esas semillas machacadas también pues te las puedes tomar con yogur por ejemplo las metes en un vaso de agua también ¿verdad? y se hidrata yo las he tomado hasta hace poco además pero en agua o sea las dejaba por la noche en agua y se quedaban como gelatina por la mañana esa gelatina es la que hace que te hidrate muchísimo pues eso todas las estructuras de la piel ahora que ya dejamos el verano atrás y que comienza el otoño dentro de poquito ahora vamos a empezar todos a notar en la piel que la piel se empieza a resecar y entonces ese efecto de piel seca lo podemos evitar comiendo alimentos que realmente nos hidraten hay mucho dentro de bueno el libro está contado con técnicas para el estrés para la ansiedad la depresión el insomnio y la pérdida de conexión entre el intestino cerebro y piel en todos ellos hay un capitulito dedicado a la alimentación qué alimentos por ejemplo favorecen en caso de tener ansiedad cuáles son los alimentos que relajan y aflojan el sistema nervioso por ejemplo los cereales de avena desayunar todos los días avena por ejemplo qué alimento nos puede favorecer el sueño en personas que sois que tenéis insomnio pero esto lo tenéis que hacer por la mañana acordaros de esto comer pistachos los pistachos lo que nos ayudan es a producir esa serotonina que con el paso de las horas se va a convertir en melatonina melatonina por la que te entre el sueño claro eso es entonces todo ese tipo de truquitos también lo vais a poder encontrar en el libro al final es que el cuerpo y la mente hay que hay que abarcarlo de una manera holística y gracias a también David a trabajar en la radio he tenido la oportunidad y sigo teniendo la oportunidad de colaborar y de trabajar con muchos programas dedicados a la salud de los que aprendo muchísimo y al final cuando tú eres consciente de tu cuerpo de tu mente de hacer una práctica diaria de yoga o de meditación como por ejemplo haces tú también de alguna manera vas tomando la consciencia de otra serie de cosas por ejemplo la alimentación hace unos días me decía un alumno es que yo ya no lo puedo hacer mejor porque es que yo es que ya lo hago todo bien siempre se pueden hacer las cosas mejor siempre siempre podemos elegir cosas de mejor calidad o a lo mejor más ecológicas más ir quitando poco a poco yo soy más partidaria David de ir sustituyendo o sea ir metiendo alimentos nuevos por ejemplo dejo de comer no sé imagínate que pues comes no sé qué decirte pues de merienda un bocadillo de chorizo y entonces en vez de comerme el bocadillo de chorizo lo que voy a hacer es que voy a meter arándanos y entonces voy a ir sustituyendo poco a poco o sea yo no quito de mi dieta lo que hago es que voy sustituyendo y cuando ya le he cogido el gusto a un determinado alimento irá saliendo otro porque al final no puedo comer 20.000 cosas al día pero sí lo que puedo hacer es ir metiendo introduciendo poco a poco para ir sacando y siempre con la intención de realmente me quiero comer esto porque esto me va a dañar el cuerpo me va a dañar por ejemplo las personas que padecemos migrañas el comer quesos fuertes el tomar alcohol realmente necesito ese alimento o sea yo siempre cuando me da el ansia por comer algo que sé que mi cuerpo no debe en ese momento me pregunto realmente esto quién lo necesita mi cerebro o realmente necesita mi cuerpo y creo que deberíamos cambiar ese chip y decir no es que quiero adelgazar o quiero sentirme bien o quiero no realmente este alimento favorece algo a mi organismo no favorece en nada si lo malo es que todo lo que está bueno 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 está prohibido es veneno puro para el cuerpo casi la fruta la verdura pero claro tanto el dulce no sé qué que es tan apetitoso tan goloso tan de sabores claro es que nos engañan por los sabores al final los sabores nos pierden el gusto claro y porque luego cuando ya te lo tragas ya no hay gusto ni hay nada pero el olor de eso claro es que al final tienes que tener una mente que un día lo puedes hacer y tampoco pasa nada si tienes si tu cuerpo de pura efectivamente o sea coincido contigo en que los cambios hay que hacerlo despacito muy despacito claro todos los excesos bueno de vez en cuando tener un exceso está bien cuando yo a la mañana siguiente recobro la consciencia de que eso no está bien y que realmente tengo que hacer una alimentación consciente y coherente a como me quiero sentir por ejemplo las personas que padecen estrés y ansiedad David nos da mucho por comer chocolate y cosas dulces por cierto que hoy es el día internacional del chocolate entonces en vez de comer el chocolate con leche come el chocolate negro entonces hay marcas o hay determinadas maneras claro de comer un chocolate negro a lo mejor no empiezas con un chocolate negro del 70-80% que a mí ya es que ya me encanta ese chocolate y un chocolate con leche es como me sabe a rayos pero lo que puedo hacer es empiezo por un 50 56 70 y voy subiendo progresivamente pero no hagamos cambios radicales he estado tomando un chocolate con leche con azúcar en toda su composición el 99% que es vamos a claro que es amargo como amargo 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 sí totalmente al final muchas veces el bicho nos engaña así no, no ahora tienes que ser y tal otro extremo y ser súper natural y al final lo haces dos días y abandonas ¿por qué? porque los cambios hay que hacerlos de manera progresiva y uno a uno uno a uno ocurre es que nos entran las prisas nos entra ese cortoplacismo ese ya, ya quiero cambiar ya y al final esa es la trampa del bicho sabes que te vas un extremo y vuelves otra vez al otro lo que muchas veces hablas del péndulo hay que siempre encontrar ese equilibrio entonces ¿cómo encuentro mi equilibrio? si mi alimentación está bien mi mente y mi cuerpo van a funcionar bien pero ¿qué ocurre? por ejemplo esta pregunta os la traslado también a todas las personas que nos estáis viendo cuando yo como algo que sé que no me sienta bien y no me sienta bien ¿qué ocurre en el cerebro? ¿qué ocurre? pues que se pierde la conexión porque de repente el estómago te empieza a doler tanto que es que dejas de poder pensar razonar de repente estás apagado pero ¿qué ocurre cuando comes algún alimento o algo que bueno pues que te haga tener energía pues eso es lo que hay que hacer también en la medida en la que cada uno pueda el ir adoptando hábitos saludables de alimentación también por supuesto e irlos integrando pero de una manera muy progresiva o sea ya os digo que no podemos pedir a una persona que ha comido mal toda su vida que de repente haga un cambio radical voy adaptando y sobre todo utilizando también alimentos de temporada pues cuando sea el momento de comer calabaza comemos calabaza pero quizás no todo el año comemos calabaza o en el momento de comer sandía y melón por ejemplo la sandía y el melón antes hablábamos de la hidratación son dos de las frutas que más agua retienen en el cuerpo por lo tanto ahora que se acaba la temporada de melón y de sandía aunque seguiremos viendo en las tiendas en los supermercados que sigue habiendo melón durante todo el año pero es que el melón es una fruta de verano entonces relacionémoslo con el verano porque el melón genera frío en el intestino genera frío en el cuerpo y ahora de cara al otoño lo que necesitamos es calorcito necesitamos frutos secos necesitamos la calabaza el calabacín pues alimentos que nos vayan proporcionando ese bienestar intestinal en el intestino es donde finalmente nace todo esa conexión entre intestino cerebro nacen de la misma capa embrión intestino cerebro y piel por lo tanto todo lo que se refleje en el intestino va a tener también un reflejo directo en la piel entonces personas que a lo mejor tienen muy mal la piel ojo que estáis comiendo ¿no? que alimentación estáis teniendo esto es un mundo que podríamos estar porque ya nos metemos en la alimentación y la gente no se da ni cuenta bueno sí que te das cuenta pero yo creo que estamos tan acostumbrados de la importancia de la bebida y de la comida a lo que le metemos al cuerpo que podríamos estar aquí pero bueno alguien ha comentado el tema ecológico porque vamos a ir cortando pero yo seguiría llevamos una hora y cuarto y a veces estamos una hora y media con zopa dos horas en fin los que están están y los que se van pues se van pero fíjate que dice había una persona que decía el tema ecológico es claro a veces es complicado pero yo desde mi punto de vista antes de que tú comentes también yo digo bueno si no puede ser ecológico aunque tenga herbicidas siempre será mejor una manzana lavada o pelada que tomarte unos chetos o algo si está procesado aunque sepas que no es ecológico ¿no? al menos sigue siendo una manzana entonces de todas formas cada año incluso en este año el sector ecológico ha crecido un 17% hace unos días fui a una feria que organizaron en IFEMA el Organic Food Iberia y bueno pues hablé con diferentes marcas y todas me confirmaban que se nota un aumento y además a raíz del COVID fijaros que importante ¿no? que a raíz de toda esta pandemia la gente tiene más consciencia de cuidarse a nivel de suplementación y de alimentación porque también hay que tener en cuenta que bueno está el tema de las vacunas de los medicamentos cuando en su momento lleguen pero lo que es súper importante es lo que cada uno come porque al final el microbioma ¿no? o ese microbiota intestinal va a depender realmente de lo que tú metas por tu boca entonces realmente somos lo que hacemos con la comida y yo creo que ese hábito de alimentarse de manera correcta y de nutrirse deberíamos todos crear una conciencia interior ¿no? al final en yoga yo siempre hablo de esa conciencia de esa coherencia y creo que en la alimentación pues realmente es nuestra gasolina o sea nuestras gasolinas son el sueño el descanso que es súper importante para que nuestro cuerpo y nuestro cerebro se regenere descanse y todo vuelva a la mañana siguiente a empezar pero también la alimentación y creo que es que no somos tan conscientes del tema de la alimentación como realmente deberíamos creo que cada día sí mejor mejor y más pero todavía queda mucho por hacer pero bueno es cierto que cada día los precios son también más competitivos y que aunque solo puedas comprar por ejemplo huevos ecológicos pues compra huevos ecológicos y si solo puedes comprar avena integral para desayunar ecológica pues cómpralo cada uno en la medida que pueda pero que sepamos diferenciar entre los alimentos correctos y los que no son correctos el azúcar por ejemplo David el azúcar es el mejor amigo del cáncer entonces cualquier mínima cosa que tengamos en el cuerpo reacciona ante el azúcar y lo hace revivir sin embargo si tú le quitas el azúcar en la medida de lo posible pues el cuerpo entonces deja o sea se frena en ese crecimiento cancerígeno entonces bueno yo creo que todas estas cosas son importantes que las conozcamos y lo que queremos finalmente es mejorar nuestra salud me encanta la verdad yo fíjate cambié siempre he sido muy vegetariano fui vegano con 22 años o sea que 3 años o sea ni ovulácteo ni nada vegano total ya me gustaba todo esto pero yo me di cuenta a partir de los 30 y tantos cuando me empecé a trabajar los 30 para arriba ya muy muy en serio mi mente bueno dejé de beber copas o sea me tomo mi copita de vino de vez en cuando una cervecita de vez en cuando pero lo que es empezar yo con 30 años fumaba dejé de fumar y no me costó nada o sea porque cuando te empiezas a querer y empiezas a cuidar de verdad a tu mente y tu cuerpo empiezas a ver cosas que que hacen daño a tu cuerpo que sabías que hacían daño pero como hay una parte tuya que está siendo ya o sea ese vacío emocional que usas esas dependencias ese alcohol o ese tabaco o esos pequeños vicios que tienes que te llenan y que son tóxicos cuando te empiezas a dar emocionalmente eso de otra manera más sana eso desaparece o sea y no cuesta dejarlo ni dejar yo no me costó dejar de fumar bueno beber era bebedor de fin de semana de cuata con los amigos social claro pero bebedor social pero que que dices pero para qué para qué bebo o sea si tampoco me aporta nada no me apetece tomarme algo me lo tomo y ya está pero pero beber por beber y todo esto al final tiene todo que ver con la mente todo que ver como como tapamos ese como decía el gran coach y neurocientífico buda ese sufrimiento que todos todos los seres vivos sufren y tapamos ese sufrimiento de muchas maneras muchas veces pues con adicciones lo ahogamos claro con chocolate con cosas que muy que nos dan un chute temporal pero que luego bajan tenemos el bajón y tenemos que estarnos pues eso soy tímido pues venga bebo para quitarme la timidez bueno pues este tipo de cosas que al final hacemos que nos están haciendo daño por 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 tapar algo que que no te gusta de ti ¿no? entonces bueno es es muy interesante porque todo lo que sea esa conciencia corporal y conciencia de 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 cómo piensas y de tu mente es lo que nos da la llave de la responsabilidad y de ir actuando y avanzando hacia lo que queremos de verdad ser en esta vida en lo que nos queda de vida lo que nos quede un año un día o diez años cincuenta pero por lo menos enfocados en lo que deseas no dejándote llevar como y que toda todos tus hábitos muchos de ellos tóxicos siguen haciéndote daño y sufres y por no dar ese paso y no querer cambiar pues sigues ahí amargada o amargado ¿no? que hay mucha gente que está en ese punto efectivamente siempre siempre hay herramientas y recursos de los que nos podemos ayudar pero yo creo que pues como una persona que deja de fumar o deja de beber o deja de tener hábitos que te dañen sustituyelos por hábitos positivos por ejemplo las personas que fuman lo que necesitan es respirar entonces aprende a respirar de una manera correcta y en ese rato comete una manzana que es algo saludable para ti sin embargo el tabaco no lo es y esto la gente que fuma dirá sí claro qué fácil no no fácil no es pero claro si quieres cambiar el cambio tiene que empezar por ti yo te puedo dar muchas herramientas y David y yo podemos ayudar en lo que esté en nuestra mano pero la principal persona que tiene que querer ese cambio eres tú yo no te puedo ayudar a que dejes de fumar si tú no eres el primero que eres consciente de que ese hábito te está dañando entonces al final yo creo que volvemos siempre a lo mismo ¿no? es consciencia es coherencia es conectar desde el corazón desde lo más profundo de ti y sentir realmente qué cosas te sientan bien qué cosas te sientan mal y empezar ¿no? desde ahí a iniciar ese cambio y muchas personas también David les pasará en el coach cuando contactan contigo que te dicen Jolín ¿y cómo no habré hecho antes coach? ¿y cómo no habré hecho antes yoga? pues no pasa nada porque realmente a cada uno nos llega cuando nos tiene que llegar quizás antes no estabas preparado y quizás antes pasaba el coach o el yoga por tu lado y es que ni te dabas cuenta y de repente de la noche a la mañana lo empiezas a ver ¿no? por todas partes y dices Jolín pues igual es que ha llegado el momento de probar esto así que también estemos abiertos ¿no? a percibir esas señales que el universo nos manda porque al final siempre siempre hay posibilidad de cambiar las cosas y siempre hay posibilidad de mejorar y yo animaría a las personas a que independientemente de la situación en la que se encuentren siempre hay un camino pero para eso a lo mejor tienes que cogerte de la mano de algún especialista y da lo mismo que sea un psiquiatra un psicólogo un coach o un profesor de yoga lo importante es que te ayudemos a alguno de nosotros a poder salir de ahí hay uno de los ejemplos que me gustan mucho David utilizar en las clases de yoga que es las los girasoles siempre se orientan al sol ¿no? siempre buscan el sol pero cuando no hay sol lo que hacen es que se giran y se miran entre sí para proyectarse la energía al uno al otro yo creo que lo que hay que buscar eso es cuando tú no tengas la energía suficiente proyectate sobre alguien que sí pueda darte esa energía para ir hacia adelante es verdad tienes mucha razón bueno tenemos que cortar lo siento porque me encantaría seguir la verdad que sí bueno 92 personas ahora mismo conectadas pero bueno que no baja de 90 está ahí todo el mundo bueno pues muy muchísimas gracias bueno volvemos ya sabéis tenéis aquí Yoga es Vida el 27 los que estéis en Madrid queráis ir con vuestro libro a quemar es el 27 de septiembre no 25 25 de septiembre 25 de septiembre de 6 a 8 de la tarde en la caseta 316 caseta 316 no os equivoquéis en la feria del libro os espero me encantaría conoceros algunos de vosotros y bueno pues poder ayudaros a todos los que realmente queráis a iniciar ese ese cambio porque creo que quizás también esta situación del COVID nos haya dado ese punto de inflexión para volver otra vez a decir venga ya es el momento de empezar a cambiar cosas y ya es el momento de empezar a sentirnos bien a vivir a vivir sin miedo y venga para adelante que nos queda una vida muy bonita y hay que aprovecharla que la vida la vida es maravillosa sí además que sí bueno te invito ya que sabes tanto también de nutrición y todo eso que en esa parte holística mira yo creo que todo aporta junto con el coaching junto con todo tipo de técnicas que nos ayuda a mejorar así que otro día te vienes y nos hablas un poco más en profundidad de esencias de alimentación de bueno de todo eso que está también alrededor del yoga que tú aplicas a un nivel más integral y profundizamos un poco en esos temas ¿te parece? Fenomenal David yo en lo que en lo que quieran y quieran también las personas que nos están siguiendo hoy yo encantada de poder ayudaros y de poder estar con vosotros y déjame simplemente que termine esta frase animando a la gente a que podéis invertir en salud o podéis invertir en enfermedad pero al final según pasen los años debemos tener herramientas para para poder bueno pues para poder caminar de una manera mejor y más sana así que os animo a todos a que contactéis a través de Yoga es Vida que os pongáis en contacto conmigo si has hecho yoga antes o si no y si no que encuentres el profesor que a ti te inspire para poder ahondar en esta disciplina tan maravillosa que es el yoga bueno pues fenomenal muchísimas gracias Marta por haber aceptado mi invitación yo me lo he pasado lo he disfrutado muchísimo he aprendido mucho 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 contigo y me has vuelto a meter ya lo tenía ahí mira si es que nada es por casualidad estaba yo ahí Pilates Yoga Pilates Yoga Pilates Yoga de verdad he ido aquí al lado tenemos un centro de Pilates al lado de casa y todo y está a puntito y tengo un centro de yoga por ahí pero digo no sé así que me lo voy a pensar cuando estaba mirando tu libro y todo este fin de semana es que es tan potente y Zopar te digo que lo ha comentado mucho un poco esa complementaridad del yoga con la meditación en los retiros entonces bueno pues parece ser que las señales me llevan hacia igual tienes que empezar a trabajar además de tu mente hacia el yoga y a mí me pasa lo contrario David contigo ya he trabajado el cuerpo ahora necesito la mente necesito tu ayuda bueno pues oye un placer muchísimas gracias Marta muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado esto se quedará en Instagram así que en mi GTV y se lo pasaré también a a Marta por si ella quiere subirlo a su canal y bueno pues nada como siempre gracias por por estar aquí y acompañarnos en estas charlas de medianoche ya casi muchísimas gracias Marta bueno gracias a ti David ha sido un placer un abrazo chao 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 chao